y su idea prosocialista, el mariscal Sucre por ejemplo, en muchos documentos lo dice hay una frase luminosa de Sucre siendo presidente en Bolivia y por eso es que la oligarquía boliviana todavía lo odia todavía lo odia y le dieron un golpe de estado y un tiro en un brazo y casi lo matan la Manuela Sán con unos soldados llegó y lo salvó después renunció y se vino aquí y lo mataron ahí en Berruecos tenía 35 años, pero hay una frase de Sucre que dice cuando los pueblos de esta América se fueron a la batalla por la independencia entendieron que también lo hacían por la justicia y por la igualdad y Sucre empezó a repartirle tierra a los indios y a recoger los niños pobres y a abrir escuelas abrió caminos, el primer puerto entonces Bolívar, medio siglo antes que Carlos Marx lo dijo y yo creo que con más claridad que el mismo Carlos Marx Bolívar dice ahí en Angostura en el Orinoco la naturaleza nos hace diferentes desiguales a los seres humanos pero luego viene la sociedad, el Estado, las leyes, la educación las artes y la ciencia y colocan al ser humano en una igualdad en un Estado de igualdad que él llamó ficticio más propiamente llamado la igualdad política, la igualdad social medio siglo después Carlos Marx dice que el socialismo desarrolla las desigualdades naturales del ser humano y a través, igual que Bolívar como si Marx hubiera leído a Bolívar y a través de qué, de la sociedad, lo integra a un Estado de igualdad en la diversidad quienes pretenden igualarnos en pensamiento que tú y yo pensemos lo mismo no, es imposible o que caminemos como tropas formando con la banda de guerra tun, 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 no, no somos autómatas no somos soldados en marcha de banda de guerra somos soldados más bien en guerrilla diverso y disperso en el pensamiento y en la acción entonces, el socialismo yo creo que es del siglo, no solo XX es del siglo I el que no participaba ahora participa el que vivía aislado que pensaba que su derecho era de la puerta de su casa para adentro no, no, la gente se ha organizado mira, 23 de enero fue la primera parroquia declarada libre de analfabetismo acá, declarado por la UNESCO eso fue un trabajo hermoso recorrimos puerta por puerta, casa por casa buscando a esa gente que era iletrada pura mi vecino, mi vecino y yo unidos para ocuparnos de la calle que nos afecta en común o de la plaza que nos afecta en común o hasta de la delincuencia que nos afecta en común pero en otro tiempo uno decía, me mudo de aquí y ya ahora no, no, no me mudo, me quedo en mi barrio y en conjunto con mi vecino trato de mejorarlo porque además ahora tenemos poder popular porque ahora el presidente nos está mandando a organizarnos y desde estas bases organizadas le exigimos a las autoridades establecidas si es que ellas no quieren responder Ignacio Ramonet le hace una pregunta a Fidel y le dice, ¿qué error cometió usted comenzando la revolución? y Fidel, una autocrítica que yo se le he oído a Fidel horas y horas hablándome a mí porque Fidel, me agarró a mí como un hijo y yo me cuadré y dije, sí sí, como un hijo político ahora, para mí es un gran compromiso un día yo le di a Fidel un regalo le regalé un fusil un fusil que yo usé cuando era cadete lo conseguimos para allá en un parque viejo y lo mandé a arreglar y Fidel cumplió 75 años aquí en Venezuela y yo le regalé el fusil y recuerdo que me dijo Chávez, me llevo el fusil, tu fusil para mí es un regalo, para ti es un compromiso entonces Fidel le responde a Ramonet y le dice, un error cometido comenzando la revolución haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo nadie sabe, Filmus es una invención, no te das cuenta hay que inventarlo como que tú y yo en este momento aquí disposicioneros por eso yo pudiera aportar algo porque soy disposicionero como dijo mi abuela me gusta inventar y en este momento estamos inventando cualquier cosa que uno ve por allá anda inventando socialismo inventando elementos elementos para impactar el proceso de transición hacia el socialismo ahora, dijo Mariategui el socialismo nuestro americano indoamericano no debe ser calco ni copia sino creación heroica hay que crearlo qué pasó nos hacen señas tenemos el problema que puede oscurecer en cualquier momento claro, sí nos va a oscurecer está cayendo el sol llegó la noche llegó la noche a Maracaya al polígono en 10 años hemos aprendido mucho y a nuestro presidente lo amamos por eso aquí tenemos una configuración ¿qué pasa? esto aquí es una lucha de clase de pobre contra rico el que tiene y el que no tiene el pueblo llegó a este palacio para no irse más ¡Hitoria! 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 ¡Hitoria es popular! queremos a Chávez ahorita queremos a Chávez Fidel Castro, un teléfono Y Fidel, después que hablamos como tres minutos Me dijo, Chávez, tú no eres Allende Y me dio prácticamente una orden Chávez, tú no mueres hoy Tú no mueres hoy, Chávez Y de repente de la oscuridad Cuando los soldados ven que es el presidente que está ahí Que es Chávez Entonces se acercan Chávez Y vienen aquellos Y sale un hombre con un fusil Y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos Ahí resucité, yo estaba muerto ya Mi muerte estaba escrita Se escribió en Washington ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!